México es el país que cuenta con más animales en peligro de extinción a nivel mundial. Tenemos más de 600 especies en peligro de extinción aquí en México. Ahorita es el número uno y México tiene el lugar número 12 en especies silvestres de todo el planeta. Pero ahorita el que tiene más animales en peligro de extinción es México, con 600 especies que se encuentran en la lista roja. Bueno, nosotros, la asociación de nosotros, que es las CARB, somos los que juntamos a la mayoría de los zoológicos. Somos más de 80 y todos tenemos un programa de rescate. Aquí lo tienen ellos con lobos marinos, el acuario Mazatlán, el zoológico de Culiacán, tortuga marina, lobo marino, el zoológico de Culiacán que tenemos aquí cerca también tiene una unidad de rescate que salen a través de los animales que están heridos. Ellos mismos lo reintegran a la vida silvestre y todo. Tenemos así como estos hay varios zoológicos que lo hacemos, la mayoría.